Buenas noches, hoy se registró el día, las 24 horas, con el mayor número de contagios en México desde que se lleva esta estadística hace dos meses. Ahí está la cifra, 2,437 contagios hoy, 2,409 ayer. Van 45,000, pero ahora vamos a ver que son más. Además, hoy las autoridades de salud informaron que tienen 16,450 pruebas que han resultado positivas en laboratorios privados, lo cual sube la cifra de contagios a 61,482. Le ponemos ese asterisco porque no es la cifra oficial, pero hoy fue la propia autoridad la que dio este dato y dice que no se contabilizan en las cifras oficiales porque no tienen los datos precisos de estas pruebas. Y podría haber casos de personas sin síntomas que tiene que ver o quizá algunos casos que se dupliquen. Si este nuevo dato que presentan hoy se suma a la cifra oficial y hay que sumarlo, hay más de 60,000 personas contagiadas en México. Hoy México debe contar ese número que ven en pantalla porque hasta hoy salen las autoridades a informar de esa cifra secundaria oculta, pero absolutamente real de mexicanos contagiados. Con esa cifra, la idea de llegar a la curva aplanada queda totalmente descartada.